Orando con la Palabra Dios Padre, te damos infinitas gracias por este día hermoso, bello, en que celebramos hoy el Día de San Lorenzo. Es una fiesta hermosa que celebra la Iglesia porque fue fiel en el servicio y glorioso en el martirio. Así dice la oración colecta de este día y que Tú, Señor, nos ayudes como a San Lorenzo. A vencer toda dificultad. Y Él fue perseguido y lo condenaron a muerte. Y lo cocinaron en una parrilla. Lo asaron, dice la tradición de la Iglesia. Y Lorenzo estaba tan lleno del amor de Dios que le dijo a las personas que estaban realizando este suplicio que lo asaran del otro lado de la parte que todavía no le habían alcanzado las llamas. Pero ¿cómo un hombre puede decir esto en medio de un tormento? Porque ese hombre está lleno del amor de Dios. Y cuando nosotros estamos llenos del amor de Dios somos capaces de todo lo bueno y somos capaces de vencer el mal en todo sentido como se presenta. Pero nosotros necesitamos de la intimidad profunda de la palabra de Dios y también del sacramento de la Eucaristía. porque la palabra dice en Juan 6, 56 que el que come mi carne y vea mi sangre permanece unido a mí y yo a Él. Y eso fue lo que pasó con San Lorenzo que dejó de ser Él para transformarse en imagen de Jesús. Como lo dice la segunda carta de los Corintios 3, 17 que el Espíritu Santo nos va transformando en imagen mucho más gloriosa de Jesucristo. Y eso es lo que pasó con su vida. Tanto que el mal a través de todas estas atrocidades no pudo vencer ese amor y esa fidelidad que Lorenzo tenía a Dios. La palabra dice hoy que Jesús, nuestro Señor, dice a los discípulos Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Y esto es el resultado que Lorenzo, San Lorenzo es alguien que muere pero en la experiencia del amor de Dios deja muchos frutos para la Iglesia. Su testimonio de amar profundamente a Dios Padre, de enfrentar las dificultades y el martirio sin renejar, sin dudar un instante de ese amor de Dios a pesar de todo lo que estaba experimentando como sufrimiento y como dolor. Y surge la pregunta ¿Cómo respondo al Señor ante las dificultades que estoy viviendo? Que ante la que vivió San Lorenzo es mínimo o ante la que vivió la vida en María al pie de la cruz como dice Juan 19.25 o como la que vivió el mismo Jesús, nuestro Señor con la pasión y muerte en la cruz. ¿Y qué podemos concluir? Que el amor de Dios en el corazón del ser humano lo hace capaz de enfrentar lo más difícil del mundo y salir victorioso como dice San Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 8 versículo 35 donde dice nada me puede apartar del amor de Dios como lo está diciendo San Lorenzo y como lo está gritando hoy a través de su vida y como lo está indicando para ti y para mí nada te puede separar del amor de Dios. El que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna venciendo nuevamente la egolatría y la oscuridad. Que el Señor nos dé la gracia de responder así y al final termina diciendo el que quiera servirme que me siga y donde esté yo allí también estará mi servidor y esto es lo más hermoso y lo más grande que el Señor nos acompañe en este día de San Lorenzo y en manos de Dios Padre pongo toda mi vida, toda mi existencia en sus manos santas y toda la diócesis del banco y a todas las parroquias y a todos los sacerdotes y a todos ustedes los abrazo con el corazón y pido al Espíritu Santo que me ilumine en este trabajo que el Señor me ha encomendado Virgen María Nuestra Señora de la Candelaria intercede por todos nosotros Amén Orando con la Palabra ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!